y buenos días a todos como podéis ver tenemos la casa patas arriba hemos tenido que inventarnos un tendero para poder tener toda la ropa que hemos lavado está aquí el señor aspirador si yo he puesto y voy al comedor le tengo que hacer voz en off de un vídeo hola para que lo digan acaba de poner los ojos en blanco exacto si estamos en casa llegamos a antes de ayer fue una odisea ayer estuvimos aquí en casa pues básicamente haciendo lavadoras limpiando deshaciendo maletas nos levantamos al bueno yo me desperté como a las 11 y media o así ahora se despertó un poco antes y básicamente estuvimos haciendo zafarrancho de limpieza porque bueno le teníamos que pegar un medio al piso y si tengo al verte en casa porque va a pasar la cuarentena conmigo porque bueno pues como hemos vuelto de japón y tal pues para no para que no esté con sus papis en casa por si las moscas tenemos algo que para los que no lo sepáis al verte es como muy 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 un introvertido de estos que necesita su espacio y su tiempo a solas para recargar o sea él nos vemos el fin de semana y luego necesita desconectar de crisis para poder cargar pilas o sea imaginaos y lleva ahora una sobredosis brutal de crisis por todo el viaje a japón y vas a tener una sobrecarga al final de crisis pues nada eso que yo estoy aquí estoy ahora editando los blogs de japón y organizando un poco todo el contenido hemos preparado ya la camita para los perris que no aún no están aquí porque están en la guardia tengo que ir mañana a buscarlos a ver toda la historia hasta las multas y tal porque así si no sabéis estamos aquí encerrados todos en cuarentena en españa y nada ya veremos hoy a todos buenos días hoy es lunes lunes 23 y si hoy petuñitas es porque tenemos ya las chuchas en casa los acabo de ir a buscar vaya odisea hola nuni magui liola hola y bellota mira con su culo en pompa ella se está comiendo un hueso porque ahora les he dado premios y tal y luego hueso solo queda uno así que veremos quién se lo come qué pasa señor hola sí yo me acabo de poner pantalones de chándal pero voy con la parte de arriba así un poco arreglada todo el mundo me había dicho que iban a ver un montón de controles y tal yo no he visto ni un control a mí no me ha parado nadie o sea que nada yo me había puesto como si fuera la oficina a trabajar por si me paraban que yo llevaba los permisos y todo pero nada operación concluida con éxito me voy a hacer el café que no me tomo hasta mañana qué pasa nuni estás contento que estás en casa señor has venido corriendo de cuando has visto a la mami la mami cuando me ha visto con la mascarilla ha flipado me miraba en plan eeeeh ¿quién eres tú? ¡Millotopitos! pues nada esto ya era la última salida necesaria que había que hacer ya solo nos quedará pues ir a comprar bueno yo tengo que pasear perros y como mucho pues tirar la basura y tal pero aquí estamos de clausura hoy tenemos un día asqueroso o sea cuando me he levantado estaba lloviendo pero me ha llovido un montón cuando he salido de casa y cuando he estado yendo hacia donde está la guardería que no veía estaba la autopista aparte de que no había casi coches lo que sí que había eran camiones furgonetas y tal así el rollo de servicios algunos coches particulares sobre todo cuando he salido a primera hora de gente que iba a trabajar pero del resto tampoco había mucha gente pero estaba lloviendo de tanto que no veía nada pero nada o sea he tenido que parar ir súper poco a poco para poder circular y nada yo ahora pues nada yo en verdad lo del confinamiento a mí no me afecta mucho porque ya sabéis que estaba trabajando desde casa así que yo voy a seguir trabajando desde casa pero ahora tengo Albert aquí bueno podemos observar ya que aquí han aprobado la instalación del colchón en el comedor ahí ya va Nuni que por cierto Nuni ya tiene la pupa casi casi curada he visto que le queda ahí solo una costrita ahora tiene crema está mirando a verla porque se está comiendo el hueso y nos falta una verdad ¿dónde estará? ¿cómo no? ¿eh? tú con tu Albert ¿qué Maggie? ¿qué es? échate menos así que nada vamos a trabajar y ¡ahora! 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 hola a todos buenos días que ya se ha ido el confinamiento no sé 45 no sé ya he perdido la cuenta de los días que llegamos aquí tampoco son tantos hoy porque llegamos el 20 por la noche hoy tengo un día muy espeso hay solete pero hay nubes y como no podemos salir de casa estamos en la terrasa vamos a lo ver aquí leyendo y aquí a los tres gordos tomando el sol mira la gorda y yo me voy a sentar ahí al lado de la ropa que no me dé el sol hola a todos buenos días hoy es sábado son las 12 ahora nos hemos estado muy tarde y estamos un poco de zafarrancho de limpieza porque estoy cambiando sábanas tengo lavadora puesta estamos ordenando llevo ropa de workout porque después planeo hacer un poco de workout y de echarme y luego a ver si me animo un poco y os grabo vídeos porque tengo que editar y grabar pero otra cosa que quería hacer desde hace tiempo es replantar algunas plantitas que tengo fuera tengo todo esto de ropa por recoger y al verte está ahora que se ha ido a comprar así que yo acabo de sacar a los perros voy a darnos en la vuelta tengo estos tiestos esto que me dio mi mami que es tierra y voy a pues nada esto lo vamos a poner bien todo ahora y voy a trasplantar tengo este señor tiesto con esta preciosidad que se me está comiendo las otras chiquititas que tengo aquí así que creo que voy a sacar las pequeñitas que tengo aquí las voy a poner en otro tiesto esto es al beber que me dio mi mami y esta la voy a dejar para que se coma todo el tiesto este es ella sola que es que de hecho mirad ahí se me cayó una cosita de estas y mirad lo que me ha hecho es enorme tengo esta que me la dio mi yaji y bueno tengo varias de estas son todas estas chiquititas que me las dio mi mami las voy a poner en este de aquí más tengo varias de estos tú siéntate ahí para que te caiga toda la arena y bueno voy a hacer un poco es que mira aquí también se me cae un trozo y mirad cómo está es que son una pasada estas plantas y aquí tengo varias cositas chiquititas esto que me regaló noe cuando me viene a vivir a este piso este me lo regaló andrea creo y está como raro no sé qué está pasando y tengo estas chiquititas mira esto esta era un trocito así de chiquitito que encontré en el suelo de ikea un día y dije va lo voy a preguntar para probar y mirad lo que me ha salido aquí cosas que es gigante vale mirad tenemos esto que son como dos cogollitos que nos comimos el otro día y que los puse en agua y han vuelto a salir y los voy a plantar voy a ver en qué tiesto lo apaño porque acabo estoy acabando de arreglar esto mirad de momento tenemos esta de aquí que he puesto las cuatro de estas más grandes aquí que he añadido este trozo de aquí que estaba en otro tiesto así que tengo toda esta planta más o menos aquí controlada aparte de ese cacho cuenco de ahí esta la voy a dejar así esto también lo voy a dejar así y luego he puesto esta en este tiesto que es la otra que sobraba de aquí que éstas tenía cinco está que le ha encontrado debajo de esa cuando estábamos viendo mirad que mona es y tenía un hijito que está aquí abajo así que ésta la he puesto aquí toda juntita y nada voy a hacer un poco de limpieza de éstas las voy a las voy a tirar y bueno vamos a ver un poco ordenar un poco todo esto porque también tengo esto de aquí que aquí sólo hay esta cosita chiquitita y tú es como no se voy a ver qué hago y éstas de verdad o sea es que mirad lo que hacen es que invaden todo aquí hay otra de estas chiquititas que no sé si sacar pero es que se va del tiesto o sea mirala se va para allá está igual es en plan queremos huir del tiesto y mirad qué bonitas antes había una abejita aquí comiendo así que nada voy a ver qué hago con las que me quedan aquí acompañándola mientras transplanta bueno así es como ha quedado mi estantería al final he puesto en este tiesto las tres que eran de este mismo tipo en plan ahí las entochado en plan ya me da igual sobrevivir mataos entre vosotras porque es que es la que más se ha hecho grande entonces he puesto bueno tengo la albevera estos son los dos cogollitos que hemos plantado estas dos que estaban invadidas por esa pues las he puesto todas las del mismo tipo en éste todas las del mismo tipo en éste ahora topín ahora entonces aquí están las otras plantitas que esta jardinera veis que está rota apareció aquí un día que hizo mucho viento apareció en mi terraza así que nada la he aprovechado entonces he puesto aquí estas cuatro esta es otra chiquitita que estaba perdida en otro tiesto esta también la bueno creo que las he replantado casi todas al final esta también la he puesto aquí porque de esta tenía dos esta también la he cambiado de sitio porque esta y estas de aquí estaban todas juntas y era como que veis esta que está como un poco así sequita yo creo que se estaban robando espacio y tal así que las he separado por diferentes tipos de plantitas estas que era la más mona así suelta pero veis que estas dos son del mismo del mismo tipo esta también es otra que estaba ahí en un tiesto más medio muerta pero la he puesto aquí esta es la más chiquitita de estas cinco que tenía que me dio mi mami y tengo esta que he encontrado debajo de la planta este lo he replantado también pero que no sé si se está muriendo o reviviendo o que le está pasando este está igual que son dos que lleven ahí plantados tropecintos mil tiempos y ahora esta es la de mi yaya esta es una chiquitita que estaba sobreviviendo en un tiesto la he puesto en este he juntado estos dos aquí en uno solo y bueno nada estoy contenta como ha quedado que chuli me encantan los grandes o sea es que a ver es que está preciosa o sea me encanta esta planta hola a todos buenos días hoy es martes ahora mismo al ver si está duchando y tiene esta maldita manera de que habla solo pero es muy raro no sé si lo oís porque también está puesto el aspirador pero es que estoy aquí trabajando y lo oigo ahí hablando en el baño yo estoy igual no sé qué estaba haciendo y lo vía y lo que haces que parece que estés aquí invocando un demonio o algo qué tal cómo vais yo estoy bastante pero bueno voy a seguir trabajando bueno la otra vez sigo aquí trabajando pero ahora no estoy sola ahora estoy muy bien acompañada porque tenemos aquí aperta di hola qué tal cómo llevas el trabajar desde casa un poco ya estamos que hacemos un poco de esa era la mano de alex estamos que estamos haciendo un poco de office time para hacernos un poco de compañía mientras estamos cada uno a nuestro rollo y no tenemos reuniones pues nada estamos aquí para que se haga más o menos sí no sé es como que como cuando nos ponemos los vídeos estos de gente estudiando para estudiar es como que es más eso no lo he hecho nunca no pues va bien pero porque ya no he subido también puede ser puede ser hola a todos hoy es jueves son las ocho y media de la tarde del vespre y bueno hoy he trabajado esta tarde he estado organizando cosas estoy importando vídeos para editar y conseguir subir los más vídeos porque tengo un montón de vídeos del bullet journal por hacer tengo que editar los blogs de japón y más pero lo que voy a hacer ahora va a ser estudiar japonés porque mañana tengo clase y no he hecho los deberes así que voy a hacer canjis voy a hacer los deberes y voy a intentar repasar estamos llevando la cuarentena más o menos verdad albert y también está aquí la señora ven ven vine a saludar no la veis ajá aquí está bellota y hola bellota esta señora está un poco pesada porque hoy no hemos hecho muchos mimis porque hoy he tenido hoy he tenido mucho trabajo ayer y antes de ayer fueron días relativamente tranquilos pero hoy ha sido un día de estos en que todo el mundo te pide cosas y he tenido que hacer un montón de de cosas y diseñar y traducir y un poco de todo pero bueno se me están pasando los días como no sé no proceso que estamos ya a 9 de abril donde se nos está yendo 2020 es muy fuerte antes le digo les voy a hacer los deberes de japonés que mañana tengo clase y me dice no tuviste clase como ayer ya bueno pero es verdad es que da esa sensación de que el tiempo está pasando como super rápido me da rabia porque es como ahora que estamos todos confinados y tal yo podría aprovechar para hacer muchas cosas bullet journal videos y tal pero yo estoy trabajando 8 horas al día que no me quejo eh que happy de tener trabajo y de poder trabajar pero es como hubiera podido aprovechar a tope estos días en plan también me ha entrado mucho la vagancia porque no sé osea han pasado así que las cosas he estado un poco triste y era como acabo de trabajar y no me apetece ponerme más con la pantalla sabes en plan de que llevo 8 horas trabajando con el ordenador y lo último que me apetece es ponerme 3 horas más editar un vídeo así que bueno lo que voy haciendo ahora es editarlos a ratitos así no estoy un trozo tan grande un trozo tan grande yo también no estoy tanto rato editando pero nada venga voy a callarme y vamos a empezar con los shukubai bye ¡Gracias!